Vamos a encomendarnos con mucha fe, queridos hermanos, en este día al Señor de los Milagros de Buga. Iniciemos con mucha fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir con mucha fe, te invito a que cierres tus ojos y que pongas tus manos en disposición de pedirle al Señor de los Milagros de Buga. Señor de los Milagros de Buga, porque te amo, he venido en este momento a pedirte con fe. A alabarte y bendecirte, y a darte gracias por cada una de las bendiciones que has derramado en mi vida. Señor de los Milagros de Buga, porque te amo, en este día me arrepiento de todos los pecados que he cometido contra ti. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Te prometo que quiero hacer un cambio en mi vida. Te prometo que quiero dejar las cosas malas, los malos pensamientos, las malas acciones. Señor de los Milagros de Buga, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas con las que comparta en este día. Señor de los Milagros de Buga, porque te amo, he venido a suplicarte a esta hora del día como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, Señor, ven en este momento, sana mis enfermedades, sana mi dolor, sana mis angustias, sana mi enfermedad, amado Señor. Perdona cada uno de mis pecados, perdona mis faltas, cura mis enfermedades, esas enfermedades que tanto me hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero consagrarme una vez más en este día a ti, a tu servicio. Quiero consagrarte a mi familia, quiero consagrarte a mi hogar, quiero consagrarte a mis seres queridos. Quiero consagrarte, Señor de los Milagros de Buga, mi trabajo, mis estudios, cada uno de los problemas que cargo, cada una de mis alegrías, cada una de las cosas que estoy pasando. Señor de los Milagros de Buga, porque te amo, quiero vivir junto a ti, durante toda mi vida, durante cada instante, para poder vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. Señor de los Milagros de Buga, ruega por nosotros. Ánimo, queridos hermanos, Dios nos bendice y nos regala su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme en los comentarios qué otra oración les gustaría que subiera para compartirla con cada uno de ustedes. No olviden suscribirse y bendecirnos con un me gusta. Les acompaña su hermano Alberto, deseándoles un feliz y bendecido día. Sigamos cada día, unidos a Cristo.